una pared, o sea, que, 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 o sea, ¿de dónde sale tanto, tanta frustración, tanto esto, tanto el otro? Comentarios de gente que yo daba por conocida, que, no, pinche grafitero, no sé qué, este, todo tonto, todo esto, todo el otro, ¿cómo va a andar promoviendo la misoginia y que no sé qué? Yo dije, ¿dónde dice que aquí propongo la misoginia? ¿Cuál fue el mayor que tú recuerdes? Porque seguramente fue una cascada de insultos, el que tú de pronto dijiste, no, ya, esto es, es suficiente. No, 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 es que haz de cuenta que yo tengo por ahí, como todo mundo de repente trae, tienes ahí a tus fans de Closet, que siempre están bien al tanto de lo que haces, para comentar cosas negativas, y haz de cuenta que hay, hay dos, tres personajes que en lo personal, pues, ya, pues, no es darle, es darle importancia también, pero a mí me sorprende, y no tanto el hecho de las cosas malas, sino que me sorprende, que haz de cuenta que había gente comentando cosas positivas, en páginas que tenían 700 comentarios, leyendo los comentarios negativos, este, positivos, y contestándoles, o sea, ni yo me tomé la libertad de conterber todos los mensajes y ponerle, oye, gracias, o sea, el tipo contestaba en comentarios negativos, positivos, de ponerle, no, ese muchacho es un déspota y no sé qué, es un alacrán de persona y que no sé qué, digo. ¿Te dijeron alacrán? O sea, bebé, que tengan cuidado, que no conmigo, porque no sé qué, les digo, me sorprende porque, como dice el meme por ahí, ahora sí que, güey, ni te topo, no sé quién eres, hablas como si me conocieras, no me conoces, no sabes ni siquiera quién soy, juzgas, hasta juzgan mi labor, todo lo que yo hago, y digo, ah, cabrón, o sea, llegas al punto en el que llega alguien y te afirma. Sí. No voy a pronunciar nombres, yo creo que mis amigos saben quién es, se ha creado hasta páginas, este, cuentas falsas, y he bloqueado como 25, que imagínate entre esos 25 va a haber unas 10 fácil que son de él, que nada más ha utilizado esos puntos para llegar y comentar cosas negativas en las páginas que teníamos. Oye, pues ha de admirar mucho tu trabajo. Pues yo creo que es un fan de closet, de lo que yo hago, y es triste porque, dejando al lado de eso, de esa parte, te digo, hay gente que, oye, señores, señores, imagínate, tu papá, ¿te gustaría que yo llego y insulto a tu hijo por algo que hizo? Claro que no, ¿verdad? Señores ya grandes, pinche chamaco, te le voy a ir a pegar unas cachetadas, hay que ir a pegarle, vayan a encumarle su trabajo, tan, tan, tan gracioso fue que das de cuenta que hasta etiquetaban a chicos que también hacen graffiti, pero graffiti ilegal. Como de que, vayan y pinten ahí y yo les doy las dos latas. Y les comentaba un amigo ayer, el día de ayer, que se dedica también a pintar, muy buen amigo mío, y me dice, oye, ¿cómo ves que están etiquetando a la gente? Tenemos más conciencia nosotros del respeto hacia nuestro trabajo y nuestra labor, que nadie va a llegar a pintarlo, porque entre nosotros es un movimiento, es un respeto, nosotros estamos pintando, pues un movimiento, pues de graffiti y todo esto. Y creo que al final de cuentas te digo que es muy triste, porque creo que es un tema que también me gustaría tocar en esta parte, porque... Gracias.